Y tengo 120.000 pesos de jubilación. Nosotros hemos mejorado, pero después de 50 años logramos mejorar. 120.000 pesos de jubilación. Entonces, ¿por qué? Porque siempre mi sueldo, el sueldo ha sido bajo. Hoy día se gana un poquito más, pero es porque apunta de reivindicaciones, apunta de peleas. Entonces, cuando yo digo siempre las autoridades no nos enseñan a nosotros a conversar en forma civilizada. Si no es cosa, mire, yo creo que nosotros deberíamos ganar más. Ah, sí, ustedes deberían ganar más. No, si aquí uno tiene que golpear la mesa, digo yo, patear fuerte y gritar. Y la única manera de que sean escuchados. Si aquí nosotros tenemos colegas que han jubilado y han jubilado en pésimas condiciones. O sea, hasta ni para el funeral tienen. Nosotros tenemos que hacer una colecta para... Tenemos colegas de 75 años que no pueden jubilar porque se van a jubilar y tienen una porquería de sueldo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera reciben un poquito más. Entonces, hay una realidad al interior del registro civil que no es la realidad que tiene el país. Es la realidad que los medios de comunicación y que el gobierno quiso mostrar de los trabajadores del registro civil. Entonces, un 70% de mujeres, un 50% de jefas de hogar. ¿El mismo marido toda la vida, me comentaba? El mismo marido, de los 25 años. ¿Cuántos años de matrimonio ya? 23. ¿23 años? 23. Estoy con 25 años con él, pero 23 años casada. ¿El papá de tus dos? El papá de mis dos. Dos hombres, además. Dos hijos. ¿Ellos fueron un puntal importante? Son la base de todo. Mi familia es la base de todo. Ellos son el puntal, los que me dan la fuerza, los que me dan toda la energía. Por ellos vivo, por ellos trabajo, por ellos doy todo. ¿Qué te decían, Nelly, los días más duros? Siempre me han acompañado. Siempre me han dado energía, siempre me han dado fuerza. Siempre los he tenido a mi lado, o sea, a los tres. Nosotros somos cuatro, y a los tres igual a mi papá. Yo tengo un papá de 91 años. Mi papá tiene 91 años, está más lúcido que cualquiera. ¿91? 91, sí. Y también siempre han sido mi energía, mi motor. Nelly, yo sé que has tenido que enfrentar pérdidas familiares importantes. ¿Cómo te han pillado para esas situaciones donde, tú me lo confesabas, ¿no? Y que la gente, importante que lo sepa, tú le has puesto el hombro a la pega desde los 13, 14 años. De los 14 años, sí. Y, bueno, yo creo que todos los que han tenido el golpe de haber perdido a alguien querido saben lo que significa eso. Yo no soy distinta a los demás, o sea, el dolor que se siente perder a un familiar. Yo perdí a mi madre, a mi hermano, a mi hermana en muy poco tiempo, pero la vida es de golpes. Yo de los 14 años, usted lo bien lo dijo, yo de los 14 años que estoy saliendo a trabajar. Yo estudié de noche, yo vengo de una familia donde no tenían para darme la educación. Yo tuve que trabajar, no para ir a sacar plata, no para ganar plata y comprarme ropa o ir a la discoteca, como lo hacen muchos lolos ahora. Yo salí a trabajar para parar la olla en mi casa. Entonces, la vida está llena de golpes para la gente como nosotros, así que la gente, no soy distinta a las demás, no soy distinta a muchas personas de este país. ¿Qué pegas te tocaba hacer antes del registro? Yo antes del registro civil, no sé, por lo que fuera, me acuerdo, en una fábrica, sacar hilachas, me acuerdo yo, cortar el basta, hacer basta, lo que fuera, si al final todo el trabajo dignifica. Y yo salía porque tenía una necesidad y así me fue, así yo creo que se fue formando y forjando mi carácter. Nelly, ¿en estos 39 días lloraste en algún minuto? Yo creo, sí, el penúltimo día. ¿Qué pasó ahí? Es un episodio que yo lo puedo guardar para nosotros, solamente los dirigentes lo saben, fueron palabras bien fuertes de una autoridad de gobierno que lanzó hacia los trabajadores del registro civil. ¿Fue una conversación directa contigo? Fue una conversación directa, sí, de esa autoridad. Y yo ahí, me dieron ahí en el talón de Aquiles, me dieron con los colegas. Sí, ahí lloré, pero eso sirvió para recapacitar, para pensar y para tomar las decisiones que había que tomar. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? Mis colegas. Mis colegas, mis colegas, ellos sabían y yo siempre se los decía, no me toquen a ninguno, no van a despedir a ninguno. Bueno, yo no quiero el registro civil, yo amo el registro civil. Yo no tengo la camiseta puesta, yo la tengo tatuada. Mis colegas me conocen y si yo tengo que defenderlos, los voy a defender siempre. Y ahí le empezaron a dar duro a los colegas, y ahí a los oficiales civiles sobre todo. Y ahí ya dijimos, nosotros esto va para más. O sea, aquí el gobierno no se ha cansado, todavía tienen la energía para seguir golpeando. Entonces, ahí decidimos tomar una, tomamos la determinación, junto a todos los dirigentes. ¡Gracias!